Vamos a ver un ejemplo con un subjuntivo, auristo subjuntivo pasivo y lo vamos a ver en un pasaje de Hechos 16.30.31 Vamos a comprobar que existe una diferencia cuando se utiliza el auristo subjuntivo o cuando se utiliza el presente subjuntivo que no existe en el Nuevo Testamento Para el verbo sozo, para el verbo salvar, aquí lo que nos está interesando es el verbo salvar y lo que estamos analizando Hemos venido haciendo un análisis del verbo y sus diferentes conjugaciones, luego vamos a verlo en presente, todavía lo estamos viendo en auristo Vamos a ver el famoso pasaje carcelero de Filipos que conocemos Hay que poner mucha atención, por eso es importante estudiar el griego, porque solo a través del griego nos podemos dar cuenta Si se está hablando en imperativo auristo y imperativo presente, eso hace una gran diferencia La acción es diferente, la acción en el presente es continua La acción en el auristo es puntual, o sea no tiene nada de extensión, no hay nada como extensión de ningún tipo Entonces cuando hablamos de salvación tenemos que entender la naturaleza de la salvación Cuando hablamos de que la salvación se cuida, implica que tenemos que mantenernos, dice mantenernos, continuar, perseverar Eso implica proceso de tiempo, o sea se está diciendo que la salvación de alguna manera constantemente hay que estar atendiéndola ¿De acuerdo? Entonces, si se es salvo, ¿cómo se es salvo? Como cree, la mayoría de las sectas creen que es hasta el puro final Usted le pregunta a un testigo, el testigo le dice, yo no sé si soy salvo, aquí la estoy impulseando Estoy tratando de cumplir los mandamientos, lo que me manda la Westover y si yo cumplo, pues sí, soy de ellos, soy de seguro Y el consuelo de la mayoría de las sectas, lo que las sectas venden es, si usted es de nuestra organización, usted está seguro Cumple nada más lo que les demandamos y eso es todo Sin embargo, ellos no están seguros de la salvación Los cristianos, voy a hablar, los cristianos que realmente entienden esto Se dan cuenta que Cristo los salvó Pero todavía mucho cristiano sigue pensando que los salvó, pero, y que está condicionado Eso luego vamos a ver las condicionales Vamos a ver algunos textos con condicionales para que nos demos cuenta si es cierto Que donde aparece incondicionales, lo que está condicionado es la salvación La salvación de mi alma Bueno, vamos a ver el texto para ahorrarnos tiempo Dice, dice el relato bíblico 1630 Y, conduciéndolos adelante, ve al pro, adelante o habiéndolos conducido A quienes, a ellos, está hablando de Silas y Pablo, afuera Bueno, obviamente sacándolos de la cárcel Y dijo, bueno, tengo en el interlineal que dice, decía, o les decía O sea, de tal manera que continuaba diciéndoles, constantemente les decía O les repetía muchas veces lo mismo Señores, Kiri, Kiri, señores ¿Qué? ¿Qué debe? ¿Qué me debe hacer? O ¿Qué debo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es que esto está en tercera persona singular Bueno, no vamos a complicarnos ¿Qué debo hacer para ser salvo? Notemos que este verbo está, ese verbo está en pasivo Ese que, que tenemos aquí, es un pronombre, un pronombre interrogativo neutro Y como diciendo, el carcelero le está diciendo a Pablo y a Silas ¿Qué cosas tengo que hacer? Ve aquí, interesante, porque está utilizando, el carcelero utiliza un presente de infinitivo activo Que en realidad, si él hubiera tenido conocimiento de la salvación, él hubiera utilizado el pise en auristo Hacer de una vez y por todas Porque la salvación es un acto de fe, un único acto de fe No son cientos ni miles actos de fe, que ese es el gran error Pero el carcelero no entiende de salvación Entonces dice, ¿Qué cosas tengo que seguir haciendo? Lo que sí logra entender perfectamente el carcelero es que para ser salvo Y utiliza un auristo, o sea, está diciendo para ser definitivamente salvo El mismo carcelero no tiene ese concepto errado que tiene muchísimo cristiano De pensar de que la salvación es un proceso Que hay que llevarle, que al final, a ver si somos salvos o no somos salvos Y algunos dicen, los evangélicos dicen, muchos evangélicos dicen Si, persevero, puede ser que llegue, pero puedo quedarme en el camino Puedo perder lo que ya recibí Bueno En ese caso, existía la opción Que no es una palabra que exista en el Nuevo Testamento Sosomi, o sea, en pasivo Me lo hubiera actualizado esa Para dar a entender En este caso, en presente, de pasivo Para seguir siendo salvo Nótense que el carcelero no tiene la mente El problema que tiene el carcelero es que él cree que hay que hacer muchas cosas Tal vez él escuchaba de la ley, que hay que cumplir muchas leyes y todo Él dice, ¿qué debo hacer? ¿qué debo seguir haciendo? Para que yo, al final de cuentas, definitivamente yo sea salvo Es muy posible que también el pensamiento que él tiene es Que la salvación es allá, el puro final Él no sabe si, si llegara o no llegara Pero dice, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿qué horas tengo que hacer? Prácticamente el carcelero cree que la salvación es por horas aquí Y que el puro final, definitivamente, utilizando este oristo Va a ser salvo Lo que comúnmente la gente que no tiene conocimiento cree La gente religiosa cree Eso lo va a despejar Silas y el apóstol Pablo y Silas Respondiendo de la siguiente manera Y ellos dijeron Cree Pisteponson Pistepson Pistepson Cree Eso es un imperativo oristo No le estaba utilizando Porque pudo haber utilizado Pablo y Silas Pistebe Pistebe Pudo haber utilizado este imperativo presente para decir Ah, sigue creyendo en el Señor Jesús Y será salvo Sigue creyendo No dejes de creer Pero no utiliza el presente de imperativo activo Sino utiliza el oristo imperativo Dando a entender que es un acto genuino de fe Que requiere el carcelero para que automáticamente el Señor lo declare salvo Entonces, está claro lo que piensa el carcelero El concepto pagano, religioso que tiene el carcelero Y lo que el apóstol Pablo le está revelando Le dice aquí Es un acto de fe De la misma manera que el tiempo oristo es un acto La acción del oristo es un acto Si bien es cierto, es un acto completo Concentrado Preciso y definido Es un solo acto Entonces no hay tal que para ser salvo se requiere hacer muchas obras Eso por el lado del sectarismo y religiosidad Por el lado del cristiano Evangélico principalmente Tiene la idea de que sí Que en ese momento el Señor lo salvó Pero que hay que seguir Lo que ellos llaman cuidar Que eso lo voy a demostrar durante todos estos videos Que no existe ese cuidar El hombre no puede cuidar absolutamente Es una falacia y un engaño total Que se les ha enseñado Entonces Notemos que Si el carcelero entiende La salvación no hubiera utilizado El concepto infinitivo hubiera utilizado El oristo de infinitivo Si logra comprender Que la salvación es algo definitivo Pero es muy posible Que lo que esté pensando Es como mucha secta Que es Bueno Nadie sabe si es algo Al final nos daremos cuenta Si nos fuimos o no nos fuimos Puede ser Puede ser O puede ser Que el carcelero Si en realidad entiende Que se puede salvar Pero Haciendo Un montón de cosas Y claramente El pronomito infinitivo Activo neutro Me está dando a entender Que Que cosas Debo Debo Hacer Yo Yo debo hacer Para Ser salvo Aquí debería decir más bien Para poder Ser salvo Y yo agrego aquí De una vez por todas Si ese es el pensamiento Que tiene Él Que si evidentemente Está hablando correctamente Porque Él No está hablando aquí Seguir Siendo Salvo Porque Tendría que usarse Tendría que usarse Un presente Subutivo Que no existe En el Nuevo Testamento El concepto que tienen La mayoría de los evangelistas Es Seguir siendo salvo Poder Seguir siendo salvo Porque si supieran Que ya son salvos No estarían hablando De seguir siendo salvo Estar cuidando De la salvación Porque si ya la salvación Está totalmente ganada Que cuidar ¿Qué? Se cuida algo Que está inseguro Se cuida algo Que todavía yo no tengo Que yo no Que no se me ha Judicado a mí Entonces estas son Las incongruencias Que existen En las iglesias Y principalmente Es lo que El peso que yo siento En la iglesia evangélica A mí no me está interesando En realidad Lo que piensa el testigo Lo que piensa el mormón Y otras denominaciones Que no voy a mencionar Pero No me interesa O me interesa Internamente Lo que está sucediendo Porque esta falsa enseñanza La pérdida de la salvación Está extendida demasiado Y está extendida A nivel de misiones Y eso es lo más grave Porque estas Coartan O coercen O coaccionan En sus institutos bíblicos A que así Tienen que enseñarse Y los estudiantes Están obligados A creer lo que ellos dicen Por eso Amigo Usted que es honesto Le invito A que escudille Que siga estas enseñanzas Aquí por Youtube Para que usted Se vaya a dar cuenta Que no es así Que no es Como muchos dicen Que el griego No sirve para nada Y que hay que votarlo Y tengo que recordarle A este señor ignorante Llamado Eduardo Gutiérrez Tengo que decírselo En la cara Que no sea este Tan ignorante Señor Discúlpeme Que tenga que decírselo Porque eso Como usted sintió coraje Porque hablaron De algunos familiares suyos Cuanto al pastoreo Yo si le voy a decir Que yo si siento coraje De que usted Esté enseñando En 3 horas 15 minutos Esa falsedad En ese vidrio Pobre que usted tiene Hablando de salvación Cuando está diciendo Que la teología No es importante Y que el estudio El griego Tampoco es importante Que es muy peligroso Estudiar Usted es un gran ignorante Señor Discúlpeme Si quiere me aborda Cuando quiera Usted no puede hacer eso Usted no puede Jamás hacer eso Eso de decir Que el griego No sirve Que eso Que no sirve para nada Que eso hay que votarlo Y que la teología También no sirve Señor Hay que creerle Lo que usted dice De ninguna manera Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir El carcelero Entendió Lo que le dijeron Si Claro que si lo entendió Lo entendió Porque aceptó al señor Y sabemos que A partir de ese momento Se repitió Y fue salvo Se bautizó Etcétera Para poder seguir Siendo salvo No De ninguna manera Es un solo acto Y aquí está El imperativo Auristo Activo Lo que le dijeron